¿Cuál es tu primer recuerdo que te viene a la mente? Bueno, pues la sorpresa de los acontecimientos. Una llamada de mi suegro que tenía una casa ahí en San Cristóbal y que me estaba informando que había un levantamiento armado con suma preocupación. Minutos después la llamada del presidente diciéndome que si ya estaba enterado de los acontecimientos y yo prácticamente tomando un avión a la Ciudad de México para ver qué era lo que podía hacerse y sugiriéndole al presidente que yo fuera directamente a Chiapas a ver de qué se trataba porque pues no podíamos frente a un hecho de tal gravedad pues ahora sí que confiar en ningún órgano de seguridad porque había que ver toda la película completa y que además sugería que se estableciera contacto inmediato con el obispo Samuel Ruiz y que no fueran a extralimitarse las acciones del Estado frente a los indígenas porque eso podría complicar enormemente las cosas. Ese fue el primer momento. ¿Fueron pasos...? Esas fueron las primeras horas. Las primeras horas. Esos pasos fueron fundamentales. ¿Se cumplieron bien? Sí. Sí, bueno, pues ahí no se decidió nada. Simplemente nos enteramos. Luego vinieron 10 días en donde el gobierno lo que estaba haciendo es resistiendo a la rebelión. Se nos olvida, pero estuvieron a punto de tomar el cuartel que está ahí junto a San Cristóbal, en Rancho Nuevo, y pues ahí tuvo que entrar la Fuerza Aérea. Entonces vino una reacción muy fuerte de las organizaciones de derechos humanos, de la prensa internacional. La CNN fue un factor fundamental en esta rebelión porque lo que ocurría en el terreno estaba siendo transmitido al mundo y a los Estados Unidos en tiempo real. Entonces eso generó una presión muy grande sobre el gobierno mexicano porque se volvió noticia de primera plana en Estados Unidos. Eso se volvía un asunto de interés del Congreso, eso afectaba al gobierno de Estados Unidos. Entonces un hecho tan pequeño como era un levantamiento en unos municipios tan alejados, ahora sí que tuvo un doble efecto. Por una parte echó abajo toda la construcción que se había hecho en torno al Tratado Libre Comercio de vender al país, de decir que nosotros íbamos a pasar al desarrollo. Esto demostraba lo contrario. Entonces volvió una gran nota. Y lo segundo, que las reacciones del gobierno mexicano en contra del ZLN eran observadas de manera muy rigurosa y convertidas en un elemento de ataque al propio gobierno mexicano. Entonces el levantamiento, aparte del problema militar, fue generando rápidamente un problema de opinión internacional que también repercutió en las expectativas financieras en Wall Street y que impactó la imagen del presidente del gobierno mexicano. ¿Era una estrategia, aparte del ZLN, estar vinculado de alguna manera? Nunca lo imaginaron. A nivel internacional. Sí, tenía simpatizantes, ya estaba el Internet. Pero ellos, yo creo que nunca imaginaron esto. Ellos pensaron en términos de que iban a hacer un levantamiento y esperaban que otros grupos se levantaran en otras partes del país. O sea, tenían una concepción de que eso era lo que iba a ocurrir. Pero esta parte mediática, que además era su factor más fuerte, más sólido, ¿verdad? De la ZLN. Ellos, no creo que hayan medido todas las repercusiones. Y lo que tampoco midieron, porque eso sí me consta, es cuál iba a ser la reacción. O sea, ellos suponían que se iban a morir en el levantamiento, pero que iba a haber otros que se iban a levantar y esto iba a desatar una revolución en el país. Entonces, lo que no previeron es que iba a haber también una estrategia de paz. Eso es lo que no previeron. Fue una sorpresa para ellos, que los obligó a cambiar sus posiciones.